Bueno Javi, con Pacarín, León y pura Europa firme viejo Arriba los borrachos Que los borrachos hablamo puras verdades Dice la gente y quien sabe si será cierto Lo que aseguro es cada vez que ando tomando Me urge buscarte y no me hace verte pienso Andando sobre apenitas de ti me acuerdo No se donde vives mucho menos que te quiero Te veo en la calle y me hago el muy disimulado Y al rato pedo te busco desesperado Me enmiro un bote y como que te medio ubico Me acabo un seis y empiezo a extrañarte un poquito Un deseo encima te quiero y te necesito Y hago un dieciocho y pa' tu casa derechito Ando borracho la banda viene en camino Ya andan ahogados serenatas entre gritos Apenas se abrió yo me animo a confesarte Que por ti siento un amor de borrachito Me enmiro un bote y como que te medio ubico Me acabo un seis y empiezo a extrañarte un poquito Un dos encima te quiero y te necesito Llevo un dieciocho y pa' tu casa derechito Ando borracho la banda viene en camino Y andan ahogados serenatas entre gritos Apenas se abrió yo me animo a confesarte Que por ti siento un amor de borrachito Yo me animo a confesarte y soy yo me animo a confesarte Y no nos pasa amor siempre Y no nos pasa amor siempre Mira esta Oye imagínate y se tue los quesarte con el 48 Voy arremango su casa y la puerta y todo Me empino un bote y como que este es medio vico Me acabo un 6 empiezo a extrañarte un poquito Ondas encima te quiero y te necesito Llevo un 18 pa' tu casa derecito Ando borracho la banda viene en camino Andando ahogado, serenata, hacerte gritos Apenas se vio yo me animo a confesarte Que por ti siento un amor de borrachito